Nueve recipientes plásticos de disolvente, 100 libras de soda cáustica y 25 kilos de cloruro de calcio. Insumos utilizados para el procesamiento de cocaína fueron hallados por personal de la Policía de Tránsito al interior de un automóvil tipo campero, conducido por un hombre de 51 años. En la vía que conduce de Sardinata o Caña se logra la ubicación de un campero el cual tenía en su interior 17 galones, recipientes plásticos de 24 galones cada uno que transportaba solvente, el cual no tenía ningún permiso legal para su transporte. Es utilizado generalmente para la fabricación de estupefacientes, de acuerdo a la actividad investigativa esto iba a ser introducido por la parte norte del departamento hacia el sector del catatumbo y utilizado para el procesamiento de alcaloides. Asimismo fue desmantelado un laboratorio para el procesamiento de coca, complejo que estaba ubicado en la zona rural del municipio de Chinacota y pertenecería a la banda criminal de los rastrojos. Se logra la ubicación y destrucción de un laboratorio en la zona rural del municipio de Chinacota, más exactamente en el alto de Mejue, este laboratorio el cual de acuerdo a las investigaciones y por la información de los ciudadanos que componen la red de aliados para la prosperidad, producía aproximadamente 200 kilos de cocaína al mes. De otro lado fue capturado en un barrio de Pamplona alias Freddy, solicitado por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Esta persona sería uno de los mayores traficantes de droga en la ciudad mitrada. En el municipio de Pamplona, más exactamente en el barrio Simón Bolívar, logran la captura de alias Freddy. Esta persona que es solicitado por el juzgado de ejecución de penas de este mismo municipio, por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes, dejado a disposición de autoridad competente con el fin de que responda por dicho delito. Esta orden de captura que ya tiene una pena contra esta persona de más de 50 meses. Estos resultados son evidencia de la cadena delincuencial que requiere la fabricación, tráfico y posterior comercialización de estupefacientes que se presenta en numerosos municipios de Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo.